Virgo, bienvenida, bienvenido, soy Mario Niño, te recuerdo que esta es una lectura general, así que si el mensaje llega a tu vida, espero que lo apliques con sabiduría, si no, déjalo ir. El día y hora que miras este video fue el momento que fuiste guiada, o que fuiste guiado para escucharlo, por eso no tiene una fecha límite en el tiempo. Vamos a medir rápidamente tu energía en esta semana de horóscopo para los pertenecientes al maravilloso signo de Virgo. Bien Virgo, vamos a mirar en este mismo momento ¿Cuál es el mensaje de tus guías espirituales? Para Virgo, el mensaje de los guías espirituales es el siguiente, dice, el secreto para ser verdaderamente feliz es el amor. Este es el mensaje de los guías espirituales para los pertenecientes al maravilloso signo de Virgo. Virgo, vamos rápidamente a medir tu energía en este mismo instante. Vamos a mirar cómo están las energías de Virgo para esta semana en su horóscopo. Lo sin antes es recordarte que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos y cada uno de los videos de horóscopo que subo de manera semanal. Apóyame con tu like, déjame un comentario que te lo estaré respondiendo. Si estás interesada o si estás interesado en consultas personalizadas, aquí está mi WhatsApp. De manera personal te doy el valor de la consulta. Bien, vamos a medir tu energía rápidamente. Virgo, Virgo, estás sintiendo cómo estas situaciones un poco cerradas de tu vida a nivel financiero están tomando fuerza. Esa fuerza puntual en la que hace tiempo atrás estabas esperando y que por mucho que luchaste, intentaste, siempre te diste cuenta que estuvo esa situación como vibrando en una energía totalmente diferente. A pesar de las cosas, a pesar de tu actitud, a pesar de tu proyección hacia las cosas positivas, esta situación alcanzó tal vez de pronto como a bajarte un poco la energía. Esta situación alcanzó de pronto como a que te preocuparas un poco, pero no era para menos, teniendo en cuenta todas estas situaciones y compromisos que te rodean. Pero a pesar de estas circunstancias, mira cómo sacas esa fuerza del ego, esa fuerza del león, para estar allí, digamos que puntualmente, hacia lo que realmente quieres y estás esperando. Mira cómo se está proyectando de una manera positiva ese plan, proyecto, propósito, si estás tal vez de pronto pensando en independencias económicas, en trabajos o en negocios. Muy bien, pero trata de ser inteligente a la hora de tomar esas decisiones. Mira a tu alrededor quienes están allí puntualmente tratando de hacer sociedades contigo. Y Virgo, permíteme, recojo las cartas porque no puedo seguir sin que el oráculo esté totalmente completo. Bien, Virgo, sacamos estas cartas que se nos cagieron. Bien, seguimos midiendo tu energía y es importante que le prestes atención a estas personas que están a tu alrededor y que tal vez de pronto dentro de tus proyectos, planes y propósitos, estén mirando desde lejos cómo estás tú, digamos que, realizando las cosas, pero tienes que ser puntual quienes quieren participar o a quienes quieres hacer partícipes de esos planes, proyectos y propósitos. ¿Por qué? Porque nadie está en el corazón absolutamente de nadie. Vienes de una racha un poquito fuerte, Virgo, y ahora que sientes que esas puertas se están abriendo, tienes que ser un poquito más objetivo hacia lo que quieres, puntualmente, pero prudente. Mira cómo ya hay respuesta o ha habido manifestación de un tema al que hace un tiempo atrás estaba quieto, pero ya nuevamente ha tomado fuerza y eso te está motivando. Por eso es importante que trates en lo posible de aprovechar esta energía, de mirar cómo vibras de alguna forma en lo que tiene que ver hacia ese anhelo de tu corazón. Hay viajes, hay cambios, pero esta situación puede repercutir tanto en la parte donde te encuentras o sería importante que pensaras, si así lo tienes un poquito estipulado, en cambios de vivienda. Esos manejos de energía, esos cambios de energía serían totalmente importantes porque sales de ciertas circunstancias en donde personas siempre han estado allí un poco alrededor sabiendo o enterándose de cuáles son tus planes, proyectos, propósitos. Fíjate que últimamente, y ahora te has dado cuenta, como algunas personas en su momento cuando necesitaste de pronto ese puntual apoyo, viste muchas personas totalmente indiferente a esta situación. Pero realmente hay que aprovechar esta energía porque en manifestación divina de Dios vienen cosas positivas, vienen situaciones que van a estar allí generando, digamos, que ese anhelo del corazón, cambios, cambios de ciudades, ¿por qué no viajes tan bien? Pero mucho cuidado para quienes están, digamos, en comunicación a distancia, porque ya te estás dando cuenta, Virgo, quienes están vibrando en energía de comunicación a distancia, como la otra persona de alguna forma saca evasivas, ¿verdad? dentro de un marco de conversación o conversaciones que tú últimamente te estás dando cuenta, que tú últimamente estás mirando cómo o estás observando cómo de alguna manera algunas situaciones que la otra persona a la distancia te dice que no concuerda con lo que realmente estás viviendo allí. Entonces, mucho cuidado con eso. Trata de ser un poquito puntual objetivo, cerrar ciclos, si estás de pronto dentro de algunos marcos de relación a distancia, porque no están siendo honestos o honestas con tus sentimientos a la distancia. Por eso es importante, Virgo, que trates aquí de ser objetivo en este marco puntual. Bien, continuamos midiendo tu energía, Virgo. Vamos a mirar el mensaje de tu ángel. ¿Cuál es el número de tu ángel, Virgo? Vamos a mirar el número de ángel para los pertenecientes del maravilloso signo de Virgo y en lo espiritual, ángel número 41. Búscalo espiritual en internet, ángel número 41, y deja que tu intuición te lleve a esa respuesta espiritual que tanto estás anhelando. Bien, Virgo, continuamos midiendo tu energía en este mismo instante, no sin antes recordarte a que te suscribas y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que subo de manera semanal. Apóyame con tu like, déjame un comentario que te lo estaré respondiendo. Si estás interesada, Virgo, estás interesado en lecturas personalizadas, aquí está mi WhatsApp. De manera personal te doy el valor de la consulta. Bien, continuamos para los pertenecientes al maravilloso signo de Virgo. Virgo, estás vibrando en una energía a nivel sentimientos un poco diferente, donde estás mirando objetivamente las cosas, tratando de tomar decisiones, tratando de observar cómo hacia el horizonte las personas acertadas, tratas que muchas personas acertadas lleguen a tu vida. Entonces, de alguna forma, pues es importante que trates en lo posible allí de mantenerte en esas decisiones puntuales. Mira cómo la vida te ha dado y te ha mostrado muchas cosas. Lo que en su momento a nivel sentimiento viviste, lo que en su momento a nivel sentimiento sufriste, pensaste que no ibas a superarla, ceraste tu alma, por mucho consejo que te dieron, pero mira cómo, de alguna manera, tomaste tú ese puntual sincretismo en decisión y dejaste a un lado esta persona o esta relación que era totalmente narcisista, manipuladora esta relación. Fíjate que, a pesar de pensar que no ibas a salir adelante de ese tema, en este mismo instante estás vibrando en una energía diferente, una energía puntual que, de alguna manera, es importante que trates de observar y proyectarla. ¿Por qué? Porque mira qué ley de la compensación, lo que siempre recibes. Y fíjate que esta persona, en el lugar o con quien prefirió dar el paso, y a pesar que tú moviste mucha energía allí, y trataste de convencer, y trataste de entrar dentro de una relación, dentro de un marco, para que la relación pareja dejara un poco esos conflictos. A pesar de todo esto, esta persona no tuvo, digamos, que ese tacto y se fue con esa otra persona. No ha pasado mucho tiempo en vibración con esa otra persona cuando ya tú has soltado y estás, digamos que reconstruyendo tu corazón de esas partecitas que quedaron regadas, cuando esta persona, de alguna manera, ha recibido un desplante, un desaire, lo han sacado del lugar donde está, y fíjate que con todo y todas estas cosas que se puso contigo, tiene ganas de buscarte, pero eso lo detiene. Y es aquí, Virgo, donde tienes que mostrar ese carácter y esa puntual decisión. ¿Por qué? Porque tú no puedes permitir esas intermitencias a nivel sentimientos, que mañana se va, dura un tiempo allá, no le funcionó, luego regresa a ti. Tienes que cerrar esos ciclos y tienes que proyectarte, Virgo, porque a pesar de tu espiritualidad, de tu proyección, por estar desgastada o desgastado en esta situación, has dejado pasar muchas oportunidades. Tú eres consciente que hay oportunidades puntuales aquí alrededor de tu vida en el tema de los sentimientos, pero te has distraído mucho y esto es lo que de alguna manera ha generado es eso, esas intermitencias a nivel pareja. Esta persona recibió ese desplante, ese desprecio, lo echaron, la echaron, y ahora está dejando pasar unos días para mirar cómo de alguna manera puntual y con cierto tacto llega hacia ti. Pero no permitas estas situaciones. Mira y observa los consejos que te han dado estas personas que realmente te consideran. Cierra ese ciclo, ya estuvo bueno, la manipulación estuvo buena, ya hasta allí no conseguiste absolutamente nada. Porque si algo realmente quisiera esa conexión tuya a hoy, ya tuvieras, ya te hubieses dado cuenta de los cambios o por lo menos esos pasitos de querer demostrar que las cosas iban o van a funcionar de una manera diferente. Pero estar yendo y regresando, eso es lo que te genera es pérdida de tiempo. Y tú lo que tienes que aprovechar, Virgo, en este momento, es esta energía que te está impulsando en esta fuerza interior porque vienen cosas positivas, porque hacia los próximos días la rueda de la fortuna va a empezar a brillar de una manera puntual y objetiva. Si te gustó esta lectura, te invito a que te suscribas, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que subo de manera semanal. Apóyame con tu like, déjame un comentario que te lo estaré respondiendo. Si estás interesada o interesado en consultas personalizadas, aquí está mi WhatsApp. De manera personal te doy el valor de la consulta. Con amor infinito, para cada uno de ustedes, Mario Niño.